Esta mañana fuimos invitados a las 10 y media de la mañana para poder tener una reunión definitiva con una bajada de línea también definitiva para poder seguir de alguna manera con la propuesta de este pueblo que es la creación de la Escuela Técnica. ¿Y fue fundamental también la decisión del Intendente de llevar esto adelante, Guillermo? Sí, nosotros venimos representando la Comisión Pro de Escuela Técnica la cual está integrada por un montón de gente que está trabajando desde hace ya varios años para tratar de que este proyecto se haga realidad. Y hoy salimos de una reunión que nos dejó muy satisfechos porque quedó claro que hay una decisión política por parte del Intendente de Villa Arangostura de que esto sea impulsado como parte de toda una serie de proyectos vinculados a la educación. Y nosotros ahora quedamos a la espera de lo que vaya a suceder en el lapso de 15 días donde se supone que va a surgir la elección o tal vez la propuesta de una serie de terrenos posibles para que esta escuela se construya. El pueblo de alguna manera estaba previsto de que pensara que la Escuela Técnica iba a ser como lo pensamos nosotros también en el Hospital Viejo por una ordenanza del año 2006 y por una declaración del Consejo Deliberante del año 2011. Bien, esto es imposible y lo dijo bastante claramente el Intendente porque las áreas del municipio se tienen que adaptar básicamente a las necesidades del Gobierno Municipal. Bien, fue entendido todo eso. Lo que sí entendemos que la línea política del Intendente es que la Escuela Técnica existe en Villa Arangostura. Obviamente, como ya lo dijo Willy esta Escuela Técnica va a tener que empezar desde el vamos desde el terreno desde la postura del Gobierno de la Intendencia desde la postura del Gobierno Provincial y desde la postura del Gobierno Nacional. Entonces, todo esto marca pasos tiempos y al mismo tiempo la idea, ¿no es cierto?, es que esto se pueda concretizar. Municipalidad de Villa Arangostura presentaremos global fraîm de Bernda Lucha y la naturaleza